Yo me llamo Sandra, soy ejecutiva, tengo una familia de hace 21 años, con dos hijas, una nieta, y bueno, el sueño de cada mujer es poder que sus hijos sean grandes en la vida, me refiero a que cumpla sus sueños, tener mis proyectos de vida como un negocio propio, no tener que salir y dejar a mis hijas ahí hasta las horas de las plantas para poder trabajar y traer el sustento a la casa, eso más que nada, y poder salir de Santiago, que la verdad es un poco gobiante. Me gusta Santiago porque tiene de todo, pero también siento que la vida acá en Santiago trae consecuencias fuertes como en el mío. En mi caso, me ha traído grandes consecuencias emocionales con todo lo que fue el fallido social, una infambarazada camino donde yo también tuve que pasar encierros con bombas lagrimógenas dentro del metro, tratando de salir adelante con ella. Entonces, mi gran sueño en la vida o de pronto proyectos familiares salir de Santiago, emprender mi vida quizás lejos y estar tranquilo en un hogar. Eso. Estar bien.